¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Everland Plate jugando la nueva temporada Brutal Sword Y hoy, amigos y amigos, tengo que decir de que estoy, aparte, jugando en Everland Plate Estoy jugando, bueno, estoy probando un nuevo OBS ¿Por qué? Porque ayer formate el disco C, que es el disco del Windows Y aunque no tuviese instalado, pues yo que sé, el Premiere, el OBS, el Photoshop, el Stream Deck Son programas que guardan archivos ahí, archivos temporales o cualquier historia Y claro, yo no me acordé que si formateaba ese disco, pues se me iba a la mierda este tipo de programas Y nada, he estado configurando esta mañana, ayer por la noche, estos programas y demás Bueno, lo ha estado haciendo mi hermano, configurándolos yo Pero sí que entiendo que me los ha tenido que instalar, ha sido él Y la verdad que, que eso, la verdad que muy bien Espero que se vea todo bien, espero que se vea todo perfecto, amigos Y nada, la verdad que, con bastantes ganas, con bastantes ganas de grabar contenido Porque hoy, amigos y amigas, tengo mucho contenido que grabar Mucho contenido que hacer Así que, nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Y vamos a ver qué tal sale esta partidita en el mapa de Everland Plate Que como ya sabéis, ahora con el tema del nuevo sistema de fase de eventos de mapas Pues vamos a poder jugar más este tipo de mapas, ¿no? Vale, no tenemos a nadie por aquí, podríamos entrar y hacer algo Vale, vamos Vale Vale, quiero poner eso ahí Tengo un tío pegado Hay un tío aquí a la derecha, loco Hay un tío aquí, ¿eh? Increíble, la verdad Es que, de verdad, la habilidad de Grimm, chavales Va con un poco de retraso, tío Va como con un poco de delay, en general ¿Sabes? Tarda como mucho tiempo en detectar al enemigo Y todo eso, no sé La veo, me tengo que acostumbrar a ella, la verdad Me tengo que acostumbrar a ella porque todavía Os lo prometo que no me termino de acostumbrar a esta habilidad, tío De verdad, ¿eh? Quiero hacer un vídeo de si realmente merece la pena este personaje y no Y ya sabéis que Pues bueno, siempre tardo un poco en publicarlo Por el hecho de que quiero probar a la gente Quiero probarlo bien, quiero testearlo Tanto el armamento como la habilidad Y de momento la habilidad me está costando, tío Me está costando acostumbrarme a ella, tío De verdad lo digo, ¿eh? Buen personaje, es buena habilidad Pero... pero me cuesta, me cuesta acostumbrarme a ella, tío Por el hecho de que... Tiene como delay en general ¿Sabéis? Tiene como ese delay en general La habilidad Y... y me cuesta, me cuesta acostumbrarme a ella Pero bueno Supongo que será cosa de tiempo, amigos Supongo que será cosa de tiempo Así que no hay problema Se le hará este pavo Este pavo se mueve bien, no es malo La verdad Se nota Pero... Ay, qué pena Estaba detrás, ¿no? Más suerte, gente Se lo voy a poner por el chat al chaval Para... para motivarlo Eh... nada, nada Nada extrae, la verdad No pasa nada, tío Esta Zami debería haber muerto ¿Sabes? Tipo, no entiendo cómo... No entiendo cómo ha sobrevivido ahí La verdad, no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Yo qué sé Yo qué sé Supongo que en el momento que he tirado la habilidad Me tendría que haber asomado Y no quedarme atrás No sé Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme a utilizar esta... Esta habilidad Porque ya os digo que es un poco... Es un poco rara en general Por el tema del delay que tiene, ¿no? Pero bueno No pasa nada, no pasa nada, amigos Supongo que esto es cosa de... Es cosa normal que pase, ¿no? Y nada La verdad que he estado configurando todo esto Ha sido un completo... Una completa locura Porque no me acordaba No me acordaba de que todos estos programas Los más importantes El Premiere, el OBS, el Photoshop Todos se me iban a la mierda Y claro He estado configurando todo La verdad He estado configurando todo Y nada Perfecto La verdad He tenido la suerte De que Caramelo tiene guardado La configuración del OBS En un perfil Cosa que yo no tenía Yo tenía guardadas las escenas Pero no el perfil Con la configuración Me la ha pasado Y tengo el OBS en principio Bien configurado Y claro Es eso La verdad Un lío de cojones Pero Ya está todo hecho Y todo terminado A ver si Pues eso Grabo todo lo que quiero grabar Que de momento Pues mira Quiero grabar este vídeo Quiero grabar este vídeo Quiero grabar un vídeo Bueno en verdad No quiero decirlos No quiero decirlos Bueno si Si lo voy a decir Quiero grabar este vídeo Quiero grabar un vídeo Con la Vector Quiero grabar un vídeo Con el arma principal de Zofia Quiero grabar un vídeo Hablando sobre los personajes Rebajados de precio Quiero grabar un vídeo En este caso Que ya lo tengo grabado Y publicar Un vídeo Sobre el tema De la fase de vetos de mapas Quiero grabar un vídeo Que os he comentado antes Lo del tema De si merece la pena o no Grimm como personaje Y No sé si me faltará Alguna cosilla más Para publicar La verdad No sé No tengo ni idea Pero bueno Que eso Que tengo aproximadamente 7 o 8 vídeos Quiero grabar Y Y claro Necesito pues eso Tiempo Así que Hoy Ya que tengo tiempo Hay que aprovechar Lo tenemos a la derecha Este tío no sale de aquí Ha salido Increíble Es que es como que Me tengo que exponer muchísimo Tío Para tirar esta habilidad Porque va con ese delay ¿Sabéis? Va con ese delay Y claro Es como que Tarda tío En general ¿Sabes? Que putada loco En serio No he podido hacer una putísima mierda Macho Ay Que bazocia tío Que basura tío Ojo esa peña No es mala Ah Astrae Joder tío La madre que me parió Es que bajón tío Hostia puta A ver Esta paga se va a poder llevar A alguno que otro yo creo No pero ese ángulo Es una mierda Llena por Dios Es que la madre que te parió Tío Joder macho De verdad que Ah mira Se ha llevado uno No sé como no se lo ha llevado Pero Se lo ha llevado Que es lo importante Increíble Bueno Esa es la Libby diría ¿No? Diría que se ha cargado La Libby Gente Bueno La ha dejado Injured Yo creo Ah no Ah pues tiene que estar muy tocada Tiene que estar muy tocada Eso sí Ojo Se han dropeado Ah no Es el Sledge Mola Nada La Illana ahí No tiene nada que hacer Yo creo Yo no seguiría pushando eso Yo abriría con el Sledge Y el Fuse que empieza a Fusear Y ya está Si fuese la Illana Exacto Y pues solo cortaría A rotación ¿Sabes? No No hay nadie Por atrás Amiga Ahí están los dos En punto 2 On Sit Tipo Están Los dos En site La verdad Es que me pone muy nervioso Tío Es que En serio Que poco Gemsense Se tiene la peña La madre que me parió Vale Bueno Luego de ama No hay nadie Ya lo ha droneado Bueno Puede estar aquí Al fondo a la izquierda A lo mejor No No está Tiene suerte Vale Buena Uh mira Ha muerto por la Clay Mordón Es increíble Bueno chavales Va Lleva siendo hora De espabilar un poquito Vamos a ver que tal Vamos a ver si podemos hacer algo Porque de momento No hemos hecho Absolutamente nada Así que bueno Vamos a ver si podemos espabilar Nos ponemos una Zofía Tío Una Zofía no está mal La verdad Vamos a pillarnos a la Zofía Va Vamos a pillarnos a la Zofía Y Nos pillamos a la Zofía Que tiene Claymores Y cargas de demolición Perfecto Vamos a ponerle las Claymores Porque ya tenemos su habilidad Con la cual podemos abrir Y demás Así que yo creo que no tendremos Grandes complicaciones Para eso Eh Que es que nos ponemos Tío Tengo esta animada Que es un poco random La verdad Pero oye No está mal No está mal Así que yo creo que la vamos a dejar Tengo esta de Pro League Hace mil años Pero Pero bueno Esta está igualmente guapa Esta igualmente bastante guapa Perfecto Vamos allá Chavales Vamos allá Vamos al lío ¿Dónde van a estar? A ver Han ido a cocina Es que cocina lo veo que es un punto Bastante malo Yo creo que es mejor este punto Este punto sí que me gusta a mí defenderlo Han ido aquí No Vale Pues es el último Es el único punto Que no han ido a defender Han ido a defender A todos los demás Bueno no sé si habrán repetido Cocina o lo que sea Han ido a este No han ido A la de A la que está al lado de esta Creo Hay como una bomba Que está al lado de esta Diría ¿No? Aquí No sé No tengo ni idea Pero vaya Que han ido a dos bombas Y han repetido en cocina Ok Vale Pues nada Pues vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer amigos Vamos a dejar el drone A ver si no me lo rompe Aunque yo creo que me lo va a romper El vigil Vale Estamos buscando Vale perfecto Vamos al lío Venga Vale No me mates amigo De verdad Madre de dios Me ha matado de milagro Vale bueno Vamos a ver cómo está esto Ok Ah es todo aquí He pensado que iba A la habitación esta A ver es que Entrar por aquí No me termina de gustar Voy a entrar por aquí mejor Por estas dos puertas Vamos a dronear esto ¿Vale? Quiero entrar aquí rápido Bro De verdad Bueno pues nada Chavales Soy una completa mierda Vale Esto está limpio ¿Vale? Ok Sí tengo un tío cerca Y también tengo gente detrás No cabra Listo el aturdido Hora de la acción ¿Mala? Esto gente Tenemos uno detrás ¿Ah? Esto ha tocado Ese es el build Vale Aguanta Aguanta Amiga Aguanta Chill Vale Esto va a dar otra al fondo Vale Vale Que pena me ha visto Me ha visto Me ha visto tío No era mala la mía Oh y el paus y pin Sabes ya que había pasado Tío Ay de verdad tío Me había visto pasar Que mala suerte loco Que mala suerte No estaba No era mal intento eso tío No era mal intento lo que he hecho Pero bueno La última estaba en freezer Ah que pena chavales tío Que puta pena Que mala suerte tío Que mala suerte Me cargaba esa pava Donamos Que pena Bueno Efe tío Igualmente 1-1-2 no está mal Para defensa Pero Joder Este tío debería haber muerto tío Este tío debería haber muerto Efe Me vio delante Es él a mí ¿Sabes? Me vio delante Es él a mí Efe tío Aparte mataron Al Ace Lo mató el Wamai Porque puseo Pero bueno O le hice bien la refraja ahí Pero vaya No sé Una ronda bastante Caótica ¿No? En general Pero bueno No pasará chavales Vale Vamos a pillarnos un mute Vamos a pillarnos un mute Ya que tiene c4 A ver si lo podemos aprovechar ¿Vale? O no Nos ponemos otro personaje Es que a mute me lo pillo mucho tío Me va a pillar Me pillo a Thunderbird tío No me va a pillar un Jager mejor Me va a pillar un Jager Que vivo mucho tiempo sin pillarme a Jager Y me apetece la verdad Vamos a pillarnos un Jager A ver como A ver como nos va Con Jager Que F Mala suerte Es que también te digo Entrar por puertas Es complicado No tener un Cerman Ni nada para ese tipo de ocasiones Se complica mucho Aunque el fútbol lo ha hecho muy bien Porque me estaba moviendo A todos los defensores Pero bueno Yo que sé La verdad Vale Vamos a subir aquí Nice Vale Esto habría que abrirlo Yo creo What the fuck Y esto lo vamos a poner por aquí Vamos a poner esto aquí Vale Por su caso Tiran piñas O lo que sea Y Vamos a poner aquí Más ADS Vale No en verdad no Vamos a ponerlos aquí Yo creo No me deja ponerlo No un poco abajo Que vaya Un poco Vale Perfecto Vale pues vamos a jugar por aquí Yo creo ¿No? Bueno Bueno Spam pica amigo ¿Tengo cámara? No No tengo cámara No tengo cámara Bueno Vamos a llevar cuidado Con las escaleras Que nos pueden joder bastante De ojo con esta ventana también Sí, sí Yo te curo escaleras amigo Tranqui Está entrando por abajo Vale La barrera chiva está activada Tengo que recargar Diría que sí Que está entrando por aquí abajo No sé bien del todo Pero Ha parecido escuchar de una puerta Como Como estaba rota ¿Sabes? Como la estaban rompiendo A lo mejor se han ido Por las otras escaleras También puede ser Sí, vamos a rotar Vale Tenemos un tío aquí Lo más seguro Sí, lo tengo en la ventana Vamos a venir a por arriba Vamos a venir a por arriba No, cabrón Menos mal Menos mal Amigos Tenía dos balas Menos mal Que no me he movido Dios También hemos tenido suerte Con las avispas Porque no nos han tocado Nos hemos quedado muy cerca Que nos tocasen Hostia puta Tío Qué close ha estado eso Me han quedado dos balas Hemos jugado bien ahí La verdad Hemos jugado con la mente De la IQ Bien ahí chavales Bien ahí la verdad Qué suerte hemos tenido Con las dos balas Menos mal Que se las he pegado Porque si no Se nos liaba Han muerto dos tíos Por Claymore Creo chavales Qué barbaridad Qué puta barbaridad Bueno Increíble Increíble Pero cierto Vamos a pillarnos Un guarden Amigos Vamos a jugar Con la MPX Me apetece Vamos a jugar Con la MPX Bueno venga va A ver si esto En defensa lo podemos montar A ver si podemos Hacer cositas Porque sinceramente En ataque Nos hemos comido Una mierda Últimamente Estamos jugando bien Chavales Tengo que decirlo La verdad Últimamente No estamos jugando bien Del todo Pero bueno Yo que sé Vamos a refrescar esto Perfecto Vale Esa main Por aquí Nice Perfecto Y Freezer Está refrescado Lo están refrescando Nice Vale Esto por aquí Esto hay que refrescarlo A mí Vamos a refrescarlo Vale Vamos a refrescar esta parte No me quería poner en medio Porque Pavo ya veía Que me pegaba un escopetazo La verdad Y no me apetecía Vas a jugar aquí Un poco erasivo Vale Esta posi Porque sé que van a venir Por aquí Y nos podemos llevar A alguno que otro ¿Esta puerta dónde va? Vale Esta puerta de aquí Vale Aquí a la derecha No hay nadie Vale Perfecto Para saberlo Para saberlo Vale Vamos allá Por atrás ¿Van a la derecha Bueno Vale Ese era Ese era uno De los que quería matar Así que está perfecto Yo creo que nos vamos a ir Ya para atrás Viene aquí la La zorma Muy bien la zorma Nos llevamos una kill rápida Y nos metemos a punto No está mal Vale Está entrando por arriba Está entrando por arriba Ojo escaleras ¿Vana? Muerto esto Tenemos gente escaleras No Está a la izquierda Lo matas ¿no? Bueno No, no lo mata No me lo puedo creer Joder macho De verdad Como no ha matado el moz Y el puto cerme No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Estaba de espaldas Literalmente Estaba recargando Hostia puta Loco Estaba el tío ahí Quieto tío No lo escuchaba En ningún momento Así que es cierto Que he visto la ventana rota Pero habrá entrado el pavo Por aquí A lo mejor el de las escaleras Mismo yo que sé Bueno tampoco El de las escaleras No podía ser Pero yo que sé Que han roto esta ventana Y sin más ¿Sabes? Left side No Ya habrás Que tío más indeciso De verdad La madre que me estaría Hostia puta tío Es el tío más indeciso Que he visto En mi puta vida Tío Wow Increíble tío Nah bueno Será a nivel bajito Yo que sé Será a nivel bajito Bueno pues Fuego podemos hacer Amigos GG supongo Eso nos ha quedado De joder la partida Joder macho Que bajó La madre que me parió Estamos en la misma zona Chavales Estamos en la zona de cocina Voy a ver si puedo hacer Algún spampi Casi improvisado Que yo me invento Así por la cara A ver No llegamos aquí Ni de coña No llegamos aquí Tipo donde No está el balconcito ¿Sabes? Pero a ver si viene alguno No se van todos para allí Se van todos para allí ¿No? No No vas a subir Las escaleras ¿Verdad? Las escaleras No las vas a subir ¿No? No No creo que la suba No tendría sentido Sí Van a abrir Todos Cocina Ok La verdad No sé cómo me ha matado Pero me ha matado Ah Porque me ha visto Porque me ha visto Sí, sí No Me había visto Me había visto Yo creo XD Amigos Bueno Pues nada Es lo que hay Yo creo que esto Está Más que perdido A no ser de que Se carguen a los que están Arriba de demás Que hay una persona arriba Tocando los cojones Si matan al que está arriba Y se quedan ya solo Con los de abajo Porque al final Los de abajo Solo están entrando por freezer Lo que pasa es que Les están dejando entrar Entonces en cuanto entren Pues están jodidos Pero yo que sé Es que literalmente Les están dejando el punto Gratis No, espérate Que todavía la ganarán Porque No están entrando Los atacantes No están entrando Entonces si entra ahora Por la ventana este Va a morir Bien aquí en montaña Mira, lo ves Ya está Ya está El Grimm Grimm me gusta, tío Me gusta como Ha jugado Grimm El del otro equipo Me gusta como ha jugado Grimm La verdad Me ha molado, tío Lo ha utilizado bien, tío Lo ha utilizado bien La verdad Bueno, pues nada Ahora sí que sí, amigos GG Yo creo Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Like, suscripción Se agradece, amigos Y nada La verdad Se nos ha complicado Yo creo que si íbamos a meternos Nosotros el 3-2 Si que ganábamos esto Pero Que nos lo hayan metido Ellos a nosotros Nos han complicado mucho Mucho la vida Pero bueno Así que nada Yo que sé, chavales No hay mucho más que comentar No, no, de la tiempo ya No hay mucho más que comentar, chavales Espero que os haya molado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao